Bien, continuando con los temas, vamos a continuar con lo que es el sistema de encendido. La función que tiene el sistema de encendido, pues, es generar y distribuir alto voltaje a cada una de las bujías del motor de combustión interna. Este voltaje circulando entre los electrodos de las bujías es el que genera la chispa la cual quema la mezcla de aire y gasolina dentro de los cilindros. Entonces, esa es primordialmente su función, ¿verdad? Por medio de sus distintos elementos, pues, es generar, va a producir ese chispazo de alto voltaje, ¿verdad? Chispazo que va a ser capaz de que en el momento determinado, ¿verdad? Cuando entra la mezcla de aire y combustible y es comprimida por el pistón, tiene que haber ese chispazo en el momento justo, ¿verdad? Y de esa forma, pues, se empieza ya a producir fuerza, se empieza a producir par motor, ¿verdad? Conforme se van dando los diferentes tiempos de ese motor de combustión. Entonces, el chispazo es primordial. Imagínense ustedes que no hubiera chispazo, entraría combustible. Pero si no existiera chispazo, ese combustible no sería quemado, por consiguiente el motor no encendería, ¿verdad? O imaginemos que una bujía deja de funcionar con tres cilindros, ese motor pierde fuerza, calienta demasiado. Entonces, la función primordial del sistema de encendido es esta, ¿verdad? Hacer que esa mezcla de aire y combustible, pues, se explote dentro de la cámara de combustión y así es producto de esa explosión, pues, ese empujador de pistón hacia abajo, ¿verdad? Y eso hace que gire el cigüeñal. Entonces, si no existiera ese sistema de encendido, de cualquier tipo, pues, esta mezcla nunca se llegaría a quemar. Entonces, esa sería la función primordial, fundamentalmente, ¿verdad? Sobre todo de las partes que conforman el sistema de encendido, ¿verdad? Quemar aire y gasolina. ¡Muy bien! ¿Mejor café? ¿Café? Bien, continuando con nuestro tema, pues, eh... Tenemos que el sistema de encendido, eh... Para que la bobina de encendido, ¿verdad? Estas son sus partes, ¿verdad? Esta es la bobina de encendido, que es una bobina, pues, ya un tanto, eh... Antigua, si lo podemos decir así, ¿verdad? Que puesto que hoy en día, pues, las bobinas son cuadradas, que las vamos viendo también posteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra bobina, bobina de ignición. Para que la bobina de encendido genere un alto voltaje en su circuito secundario, la corriente del circuito primario debe circular hacia masa del automóvil. Esto para generar un campo magnético estable en el devanado primario. El campo magnético estable no induce ningún voltaje en el devanado secundario. Si se interrumpe la circulación de la corriente primaria, se forma un campo magnético variable que induce un voltaje en el secundario de la bobina de encendido. Este voltaje es de un valor elevado de varios miles de voltios, ya que la bobina actúa como un transformador elevador de voltaje. De esta forma, la bobina genera un alto voltaje en su devanado secundario para ser utilizado por el sistema de encendido en la formación de la chispa en las mojías. El primer sistema de encendido que se utilizó en un motor fue el sistema convencional de encendido. La característica principal de este sistema de encendido es que se activa por medio de contactos o platinos. Entonces, en ese tiempo, pues se hablaba de un sistema de encendido como este, ¿verdad? Normalmente, pues todo esto era mecánico. Había un eje que tenía, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntas, seis levas. Lo que quería decir es que era de un motor de seis cilindros. Normalmente, cuando este eje gira, hace que estos contactos se abran y esa tierra a la que fue enviada la bobina en su devanado, pues cierra este contacto, lo envía masa y de la bobina, pues sale este chispazo de alto voltaje. Entonces, el primer sistema de encendido fue el sistema convencional o el sistema de platino que era completamente mecánico. No tenía nada de electrónico. El sistema de encendido por platinos consta de un interruptor de encendido, el switch de llave. Consta de bobina de encendido, que es esta que está acá. El distribuidor de encendido, que algunos, pues, impropiamente le llaman timer de encendido. Tiene su ruptor, un condensador, ¿verdad?, cuando, pues, es de platino. El dispositivo de avance automático, que es este, ¿verdad?, que trabaja por medio de la pharma. Y un dispositivo de avance mecánico que está internamente dentro de este distribuidor. Y las bujías y cables de alta tensión, pues, todos estos son las partes del sistema de encendido de lo que estamos exponiendo en este caso. Como fuente de energía se emplea la batería, instalación por batería. Entonces, vamos a ver el primer caso, ¿verdad?, que, ¿para qué sirve la bobina de encendido? Tiene el contenido, o el cometido, perdón, de transformar la tensión de la batería a la tensión de encendido necesaria. En este caso, la energía de encendido se acumula brevemente y luego se entrega a las bujías en forma de descarga de alta tensión a través de los cables de encendido, ¿verdad? Entonces, en esta bobina, pues, hay una conexión de la batería, del switch de llave, que le va a dar 12 voltios. Entonces, él, al tener dos devanados, un circuito primario y un circuito secundario, pues, la función de ellos, más, el abrir y cerrar el circuito a masa, provoca que esta bobina, pues, dispare por este poste, por esta conexión, por esta terminal que era número 4, un voltaje ya no de 12 voltios, sino entre, de esta bobina, ¿verdad?, de entre 12.000 a 20.000 voltios, ¿verdad?, que va a salir en forma de chispazo para que llegue a la cámara de combustión a través de los cables y las bujías. La bobina encendido es un, en un principio, es un transformador. El núcleo clonza de chapa de herrón lámina sobre el núcleo se encuentra el arrollamiento de alta tensión, que es de alambre de cobre aislado, delgado, y por encima del arrollamiento primario, que es de alambre de cobre aislado, más grueso. Un extremo del arrollamiento primario y un extremo del secundario están unidos entre sí y van conjuntamente al borne 1 del extremo contrario del arrollamiento primario. Va al borne 15 y el extremo contrario del arrollamiento secundario va al borne 4. El circuito primario se abre y se cierra por medio de un ruptor. El condensador de encendido. El condensador de encendido, pues, también es parte, parte de este sistema, parte del sistema de encendido convencional, tal como lo hemos estado exponiendo. Entonces, normalmente, tanto la bobina, como este condensador, que ahorita, pues, vamos a tener para la explicación necesaria. Vamos a ver por qué en ese tiempo, ¿verdad? He jugado un papel muy importante en lo que era el sistema de encendido. Fíjense que este sistema de encendido hacía parejita conjuntamente con lo que era el platino, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, ellos eran la pareja que trabajaban conjuntamente con este platino y con la bobina. Entonces, el condensador, pues, impide que se formen chispas en los contactos del ruptor, que se abre y de este modo se ocupa de interrumpir exactamente el circuito primario. Debido a esto, se deshace rápidamente el campo homogenético, con lo cual se alcanza una alta tensión de encendido en el arrollamiento secundario. De este modo se preservan los contactos del ruptor. En el instante de abrirse el par de contactos, el condensador absorbe y embasena la energía eléctrica producida por autoinducción y descarga de este modo los contactos del ruptor. Esta carga eléctrica es entregada de nuevo al arrollamiento primario de la bobina con los contactos del ruptor separados y tiene como consecuencia una oscilación amortiguada entre el arrollamiento primario y el condensador de encendido. Cuando el condensador no trabaja perfectamente, se forma chispa en los contactos del ruptor. Esto tiene como consecuencia una mayor abrasión de los contactos alterándose el ángulo de cierre y el punto de encendido. Entonces, el trabajo pues del condensador es evitar de que queden pequeños remanentes, ¿verdad? Normalmente pues a la hora de evitar esto, pues él impide que en los contactos pues se empiece a formar... que se empiecen a formar deformaciones, ¿verdad? o que se empiece a quemar el platino. Entonces, normalmente antes pues se cambiaba el platino y el condensador, ¿verdad? Esta parejita se hacía cambiar en el momento de que se realizaba una reparación en este tipo de sistema de encendido que estamos explicando en este caso. Entonces, ahorita pues vamos a hablar acerca de lo que es el contacto del sistema de encendido o más conocido en el medio como ese platino que nosotros normalmente pues trabajamos en esos tiempos hoy pues todo es electrónico, ¿verdad? Pero es preciso conocer cómo era ese contacto ruptor, cómo era que trabajaba, qué partes tenía, ¿verdad? qué trabajo se le hacía en esos tiempos, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es el contacto ruptor, ¿verdad? o platino. Es un interruptor accionado por leva, ¿verdad? Esta sería la leva. Consta de la palanca de ruptor. Esta sería la palanca de ruptor. Es como un martillo que golpea y este sería como un yunque. ¿verdad? Estos dos contactos se separan. Están fijados sobre el portacontactos. Y llevan los contactos que son por lo general el... Cuando la palanca de ruptor descansa por presión de resorte sobre el yunque, el circuito primario está cerrado, tal como lo vemos acá. Pero en el momento que se le da a estar al motor, pues estas levas lo que hacen es abrirlo, ¿verdad? Y de esa forma pues interrumpen la masa que tiene ese sistema de encendido. Entonces, aparte de esto, pues parte del sistema de encendido, también es el avance de la chispa. ¿Verdad? Avance de la chispa que normalmente pues puede ser por vacío o puede ser mecánico. ¿Para qué sirve este sistema? Avance de la chispa, pues a la hora de acelerar el vehículo, a la hora de que el vehículo pasa de ralentí. Necesita que también el tiempo pues sea adelantado inmediatamente, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos nosotros tener un sistema que haga estas veces, ¿verdad? Que haga adelantar la chispa, ¿verdad? En este caso pues tenemos un avance de la chispa por vacío. Entonces, para empezar vamos a hablar del dispositivo de avance automático del punto de encendido por fuerza de vacío. Tiene el cometido de adelantar el punto de encendido del motor en dependencia de la carga. Actúa generalmente solo en la zona de carga parcial. La depresión reinante en el tubo de admisión que depende de la carga respectiva al motor se entrega a la cápsula de depresión del regulador. La modificación de la posición de la membrana que está tensada previamente por un resorte se transmite a través de una varilla de tracción de porta contacto susceptible de giro. El porta contactos con el ruptor gira en sentido contrario al del árbol del distribuidor. Los contactos del ruptor se abren antes. Con el dispositivo de avance automático por depresión con variación adicional por encendido retrasado, se consigue mediante el retraso del punto de encendido, un ralentico y el motor se caliente y con ellos arde mejor la mezcla rica e incombustible. Entonces, normalmente, como decía, dependiendo la carga del motor, va dependiendo si esta mariposa está cerrada, medio abierta, ¿verdad? Completamente abierta, pues así va a ser el momento en el cual se va a formar un vacío acá y va a hacer que el momento del chispazo sea adelantado, ¿verdad? Para que el motor, pues, desarrolle la potencia requerida. Este es el sistema de avance por vacío. Veamos ahora lo que es el sistema de avance mecánico. Este sistema de avance mecánico, pues, normalmente utiliza unos contrapesos. Contrapesos que van colocados dentro de lo que es el distribuidor. Dentro de ese distribuidor, pues, encontramos esas piezas, cuya función es adelantar o atrasar el chispazo también dentro de lo que es el distribuidor. Entonces, normalmente, pues, tal como lo vemos acá, está dentro de lo que es el distribuidor. Está dentro del distribuidor y entonces el trabajo de él es también adelantar el tiempo en el momento requerido. Entonces, hemos visto lo que es el sistema de encendido. Hemos visto acerca de sus componentes. Hemos visto cuál es su función. Hemos visto, además, en qué consistían el sistema de encendido corrupto. Vamos a hablar de los demás sistemas de encendido posteriormente.